Grupo Cero Televisión ¡Wow! ¡Qué marco! ¡Qué guay! Parece un cuadro de amenaza ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Muy bien, ¿eh? Los reencuentros La nueva normalidad De norma Que ha venido, ¿no? La nueva normalidad Me he tomado una estirina Permiso Ay, es que vaya mañana Con tanta cuestión técnica Claro, es que los finales cuestan Diez tengo Así que Hemos empezado, sí Hemos empezado haciendo partícipes A nuestros seguidores A nuestro público Que nos han venido acompañando A lo largo de todos estos Innumerables programas Y que... ¡No es numerar! ¡No es numerar! ¡No es numerar! Somos como 75 Debe ser O algo así ¡Qué chulo! De ellas Conversaciones Diversas Y directas Bueno, habéis visto Que Santiago Nos ha dejado un mensaje En YouTube Y Santiago Nos dice La idea de poner sobre la mesa Miradas y conceptos Sobre la realidad Desde diferentes óngulos Está muy bueno Cada tema ha soslayado El utilitarismo ¿Para qué sirve el conocimiento? La globalización La globalización La política como herramienta de cambio La propuesta del psicoanálisis Para el malestar actual ¿Por qué España se aisló de América? Etcétera Podrían dar lugar a interesantes debates La conversación es amena Y provocadora Gracias Bueno, Santiago ¿Cuánto? ¿El apellido no sabes? Sí Debe estar Pero la verdad que No Pero bueno Enseguida te lo digo Enseguida te lo digo Pero Lo que era interesante ¿No? Es como Que nos Nos ayuda Nos lanza Algunos temas Para que podamos Desarrollar ahí Un poquitín ¿No? Porque España Se alejó de De América ¿No? Hace bastante tiempo Pero Y también son temas Que deben resonar De alguna manera En nuestro discurso ¿No? Esa cuestión Del Del Castellano ¿No? De De la lengua Que nos une Que es más Que es más fuerte Que Otras uniones ¿No? Porque la lengua es La lengua es la lengua La lengua Claro ¡Ay! ¡Gracias a Dios! Doña Perversita El último programa Tiramos línea Sí, claro Pero que También debe ser Que lo venimos trabajando Desde otros programas ¿No? Es el pensamiento De Digo, querer ser Europa Cuando Europa es la inventora Del hambre De la guerra Cuando Europa Sigue robando A otros países Y esclavizando La verdad que no es Ninguna ilusión Aunque haya que ser Europa También Porque también Se puede transformar Digo de alguna manera Europa ¿No? Porque si no ¿Desde dónde se va a transformar? Desde dentro No se va a transformar Desde afuera Pero digo Que son varias alianzas Son varios Son pactos Pero obviamente La unión a Latinoamérica Es muy fuerte Y más allá del uso Que no se saca partido De esa unión Me parece ¿No? Por lo menos España Pero económicamente Hay como un abandono De parte de Europa A América Porque fue un saqueo Que no hay revolución Cuando le fuimos a pedir Ayuda Al reino de España Que vino el rey Juan Carlos A la plaza de Mayo Y nosotros le pedíamos En plena crisis Una ayuda económica Contestó Ustedes son grandes Arreglense la solos Y ahí fue una depresión general Una cosa muy Abandónica ¿No? Pero lo único Que nos liga Nos une Es la lengua Con eso nos van a poder Y es que Es la lengua española Bueno, pero yo creo Que es un poco más Que la lengua ¿No? Hay toda esa Esa historia Esa relación Hay muchos suramericanos Que piensan Como España Como la tierra La madre patria Claro Exactamente Como es una cosa Como el sueño ¿No? Como un sueño Digo que No, porque Olga, Norma Ustedes En el cole Que En los cursos de historia ¿Qué daban? Historia de España ¿No? Estudiaban la historia de España No Historia nacional Y universal Las dos Las dos historias ¿No estudiaban La historia española? No No, no La historia argentina Cuando se liberó Justamente De España Desde ahí Y comenzó a Argentina Claro Sí Pero yo había entendido Hablar que en Argentina Las clases se daban Sobre justamente Que tenían clases De historia De la historia de España Que sabían mejor La historia de España Que los españoles Todas las historias En el secundario Estudiaba Historia antigua Historia moderna Historia contemporánea Y en la literatura Sí estaba Marcadamente Separada Literatura española Era el primer año Y después Literatura general Pero veíamos A todos los autores Españoles Desde Garcilaso De la Vega ¿Qué sé yo? Las chifras Tedeítas Claro Las chifras Tedeítas Sí Y bueno Pero era La lengua castellana La estudiábamos Así Primero España Y luego Incluso En el colegio Primario No No hablábamos Argentinos Hablábamos Español Con las Elies Con las T No Pero Las Elies Sí nos hacían Pronunciar Cuando en Argentina Se usa la Y No la Pero Hablábamos Al menos En mi colegio Te prepararon Para tu viaje A España ¿No? Sí Se prepararon Para el exilio Sí Y no crees Que España No sé En su trayectoria No sé No ha podido aún Alcanzar Ese Ese lugar Con Latinoamérica De igualdad Sino que ha ido Siempre como Como colonizando ¿No? Y que ahora El papel de Incluso es que se le demoniza ¿No? Porque si te alías Con Venezuela Con Cuba Tienes un diálogo Político con ellos Es como que se tiende A demonizar Como que Es lo peor Que no sé Que eso es Unos comunidades ¿No? Que hay que ver Que alianzas Se está estableciendo Con Latinoamérica Que hay muchos lugares Que incluso Se critican ¿No? Y que No sé si estamos En esa posición De diálogo ¿No? Que más bien Es una cosa Que tenemos Ese narcisismo Colonizador ¿No? Que aún es como Si estuviéramos En otra posición Diferente ¿No? Últimamente Respecto de la deuda Que tienen Los pueblos Latinoamericanos Con el FMI España Se inclinó Porque se cumpliera Por Digamos Apoyó Los requerimientos Del FMI Cosa que Que bueno Ya se sabe Como es Porque Llegan Espolian Baja el dinero Compran A bajos precios Territorios Yacimientos Minerales Yo que sé Toda la riqueza Del país Y los endeudan Deudas Que no se pueden pagar Y bueno Eso también Es el Hicieron Con España Mismo en Europa Por eso decimos Que España Es un poco Tercer mundista En ese aspecto Claro que eso Lo limita Solo no los gobernantes Sino hasta que Los pueblos Se levantan Y que dirigen A un líder Y cambia eso Pero que ocurre Que los pueblos También A su vez Nos están demostrando Que Tampoco toleran Su bien Y luego Vuelven Vuelven Que son fácilmente Manipulables Claro Además son fácilmente Manipulables Claro Entonces ya Desde ahí Ya no es La democracia Que es Una manera Que los poderosos Utilizan Para tenernos callados Claro Bueno Pero es como Una riqueza Abandonada Entonces ¿No? Latinoamérica Es una riqueza Abandonada En ese sentido Ya no Riqueza humana Es decir Son territorios Que Que fueron Culturizados Y de alguna manera También Eh Atacados Culturalmente ¿No? Pero que hubo Una riqueza Que ahora vemos Que se ha sumado A lo que había Y hay Como un hermanamiento Que no sabemos Eh Retraducir En ya no solo Ese espíritu Colonizador Sino un espíritu De aceptación Del crecimiento De esos países Que fueron hijos Y que ahora Somos soberanos Y que tenemos Que cambiar Nuestro discurso Y sin embargo No No se cambia Ese discurso Claro Como si hubieran Afectado Su propia historia ¿No? Como Como ha sido Y como si Aquí fuera No hubiera Una aceptación De una parte De la historia No No Porque hay mucha Poesía Porcluida Aquí en España ¿Qué poetas Se leen? ¿Qué se enseñan En el colegio? Los españoles Y porque claro Son tan inmensos Son tan grandes Que es inevitable No lo pueden tapar A Federico García Lorca A Miguel Hernández A Rafael Alberti A Vicente Alessandre No se puede Por mucho que lo hayan Intentado ¿No? Pero Eh Otra Poesía En España Que se lee Lo que digo En los En los Colegios Bueno Pero se lee A Gallejo No se lee Que le cantó Tanto a España A los poetas Este ¿No? A todos los poetas Que pasaron Por España ¿Sabes lo que se lee Sobre todo? Los del siglo De oro español Pero También es Reflejo De esa época ¿No? De la época De la conquista De cuando España Estaba En un poder Hegemónico Mayor ¿No? Se estudia Más Esa época Claro Bueno Durante el franquismo Estaban prohibidos Todos ellos Incluso Los franceses También Para pasar libros Por la frontera Había que pasarlos Sin Sin que se enterasen Son 40 años De represión Es mucho Sí Antes estuvo Lo que vivieron Ustedes Es la época La época Medianamente Bueno Pero Que antes estuvo La Inquisición También Que quemaba Libro O sea que hay una Que viene más Que también Para que pudiera Estar franco Ya había Canto Discutivo Anterior Pero hay Una falta De reconocimiento En el sentido De que Latinoamérica La llama España La madre patria Pero España Parece que no Reconoce a sus hijos Es una madre mala ¿Por qué no Hacen hijos a España? ¿Por qué no Se pone en posición De padre? ¿No? Porque está bien Le damos el título De nuestra madre patria España La lengua Castellana Que tanto Nos gusta ¿No? Pero del otro lado No hay respuesta Parecería Como una falta De reconocimiento Porque está bien Habrá sido La conquista ¿No? Habrá sido La expoliación Del oro Y la plata De Perú De Bolivia ¿No? Habrá sido Todo eso Pero hay que Reconocer Me parece ¿No? Y ahí serían Ya pactos Ya no sería Una desigualdad Donde Un pueblo Es colonizado Si salimos De la colonia Tienen que Emerger Los pactos Pero yo creo Que sería Como psicoanalizarnos ¿No? Como Como pueblo Que es hablar Es reconocer Es transformar Y eso supone También ¿No? Un trabajo Que ¿Quién lo quiere hacer? ¿Queremos hacer ese trabajo? Bueno Ahora tenemos gobernantes Que hablan Para tener una posición crítica Hay que ser culto Claro Y no Adoptar una posición adulta No infantil De esta es mi razón Y me da igual La verdad Y claro La mayoría De las personas No son cultas Defenden Sus opiniones Claro En la película En defensa propia ¿Os acordáis Que había un sketch Donde se denunciaba Al gobierno de Rajoy Que era el del momento Que estaba haciendo Los recortes En cultura En educación ¿No? Y decía Salía de guindos Diciendo Somos Les tenemos miedo Porque son cultos Son pueblos cultos ¿No? Así que por favor También hagamos Un poco de memoria De esos ocho años Del gobierno Del PP De Rajoy De esa corrupción De esos recortes En cultura En sanidad De esa ¿No? Prohibición Del pueblo A expresarse En la calle Y no pensemos Que lo que pasa Pasa hoy Hoy vivimos Las consecuencias De esas políticas Que los españoles También hemos votado Y hemos permitido Entonces Hagamos ese pequeño Que tampoco hay que ir 500 años atrás No Pero como tú dices Que ahora Hay políticos Que piensan Por ahí Eso es un rayito De luz De esperanza De esperanza Una modificación También De la manera De hacer política Es una ciencia No es Una chantada Pero Hecha por humanos Entonces se tienen Que psicoanalizar O sea Es un instrumento fundamental Para ellos Porque vale Conversan Son gente Que tiene otras Ideas Que quiere hacer cambios Que quiere transformar Las cosas Pero Son humanos ¿No? Y después Antes Antes Norma Hacía referencia A la perversión ¿No? No es que la lengua Sea la perversión La perversión Es saber Que hay una ley Que hay una Que hay Instrumentos científicos Que nos permiten Regular las relaciones Sociales De una manera Más beneficiosa Y no hacer uso De ello Ocultarlo Retenerlo Hacer que solo sea Para unos pocos Y no para todos A mí me parece Que la perversión Es esa ¿No? En la medida De que no hay Un reconocimiento De 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 lo que el hombre Ha producido En el siglo XXI Y Y sigamos Utilizando Eh Medios De 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 Discriminación Que provocan muertes A mí Lo perverso Me parece eso Que luego ¿No? La sexualidad Sea de una manera O la palabra De otra manera Pero La perversión Está en que En manos De muchas personas Está la vida De otras muchas ¿No? Y no se tiene El cuidado De esas vidas Sí Porque además Se piensa La vida De una manera Entonces Todo lo que Sea Vidas Diferentes A esa manera Es como Que no hubieran No tuvieran Un Sostén En el sistema ¿No? Cuando Hay Hay Diferentes Vidas Hay Diferentes Maneras De vivir Sí Por ahí Una revisión De La doctrina Capitalista ¿No? Es una Versión Del capitalismo El otro día En un titular Del diario El País Que cada día Está peor Y que ya ni siquiera Te dejan Consultarlo ¿No? Salía un Un señor Que hablaba Del capitalismo Como Como Una Opinión O como No es decir Que también Las personas Que tienen Ese Poder De acceder A un titular Tampoco Tienen Un pensamiento Científico Sobre algo Que es el capitalismo Que es un sistema Social Producido A lo largo De la historia Que evidentemente Se modificará Cuando corresponda No son opiniones El capitalismo Es un Es un Sistema Estructurado De una manera Determinada Y que evidentemente En algún momento Será sustituido Por otro sistema Y eso tiene que ser Reconocido Porque si no es pensar Que nosotros Somos los que hacemos El capitalismo Y no Nosotros estamos Sobredeterminados Por ese sistema En el cual estamos viviendo Y también vamos a ser Sujetos de eso No podemos ser tan Ingenuos En esa lectura Yo creo que hay que ser Más científicos Y ir a estudiar El marxismo Que es la teoría Que nos indica Cómo es esa estructura De este sistema Para ver también De qué manera Podemos Podemos utilizarlo mejor Ese sistema Más allá de que algún día Cambie Podemos utilizarlo mejor Para conocer los eslabones débiles ¿No? Por donde uno puede Aceder a la cultura A la educación A la salud Y además Va a tardar Va a tardar Cientos de años Así que la cuestión Es que va a tardar Cientos de años En transformarse Entonces Claro es ir Transformándonos En cada uno Haciendo posible Esa articulación Sobredeterminado Por este sistema Pero Psicoanalizado En el sentido De humanizado Dentro del sistema ¿No? Y accediendo a otros humanos Conectando con otros humanos Es como Desde dentro Digo Como un queso Es desde dentro Que va a ir produciéndose La transformación Además de Los sistemas Claro Porque este sistema También es capaz De producir ¿No? De producir Esa vacuna Que nos cure De este virus O otros ¿No? Otros conocimientos Que permite Socializarlo Para todos Es decir Que cuando en otros momentos Ha habido Aislamiento Del conocimiento Ahora ha habido ¿No? Ahí la posibilidad De que ese conocimiento Que eso avance Lleguen a todos Pero claro Hay que querer Que llegue a todos Hay que permitir Que llegue a todos Hay que también Denunciar a aquellos Que obstaculizan Esa circulación La falla Está en la distribución No es malo el capital Hace fuerte Pero hay que saber Distribuirlo No puede ser Que sean Bolsones de miseria Y bolsones De acumulación De dinero Bueno Por eso Por eso Atacan tanto Los pensamientos Alternativos Que denominan Comunistas ¿No? Antes que hiciste Mención de Cuba O de Venezuela O de Libia En su tiempo O de otros lugares ¿No? O Argentina En el tiempo ¿No? Del peronismo Con ideas De esa manera ¿No? De distribuir Entre la mayoría Entre la mayoría De la población Para permitir Mejoras En la condición De vida Como decía Perón Si damos empleo A la población En la producción Que se genera En eso La gente La gente Mejora Mejora Sus condiciones De vida Mejora Los salarios Mejora El consumo Mejora Es como ¿No? El gobierno Se tiene que ocupar Simplemente De dar empleo Claro Cuando Vemos que no es así En la actualidad Que estos pensamientos Contrarios a esa idea ¿No? De distribución Pero son pensamientos Son ideologías No es el sistema El Estado lo haga No podemos aspirar a eso Pero vemos como El grupo cero Peronista ¿No? Es como En el sentido De que Lo hace en acto Lo hace en acción Que es cada uno ¿No? Que es Es como un sistema Dentro del sistema ¿No? Tiene su propio sistema También Si trabajas Eso produce mejoras En tus condiciones de vida Y además Y trabajar no es solo Para producir dinero Para producir conocimiento Para producir amor Para producir vida En el sentido De la distribución También Claro O sea Que nosotros No estamos distribuyendo Conocimiento Poesía Salud Psicoanálisis Cultura Todo el tiempo Y lo estamos distribuyendo De tal manera Que cualquier persona Del mundo Hoy en día Puede llegar directamente Al grupo cero Pero tiene que reconocer Que eso le compromete Un trabajo Si no No puede llegar El grupo cero No te lo puede dar Si tú no haces el trabajo De evitarlo Que a tu vez Te compromete ¿Para qué? Para entrar dentro De esa cadena Donde tú recibes Pero tú tienes que dar A otros que vengan Claro No es la madre Que te da la madre No es gratis No es una mamá No Pero además Porque para conquistar Eso tienes que hacer Tú también El trabajo Claro Que es lo que te enseña ¿No? Ese lugar Yo quiero un papá Yo quiero un papá Ahora Papá Papá frita Significante Claro Porque es un significante Un orden Orden social Porque qué importante es ¿No? Que haya un grupo Que tiene Donde hay ley Orden social ¿No? Bueno Sin embargo Los actos Culturales En pocos momentos Ha tenido La difusión Digamos De sus De sus Producciones La prensa No sé Histórico En un momento Nos Nos Promocionaban Más Los Los Actos Culturales Pero Desde hace años Nada No nos dan Nada Mucha dificultad El problema No es tanto Que no nos den Sino que nos ponen En barreras ¿No? ¿Eh? Te has censurado Sí No se puede avanzar No se puede avanzar No lo dejan No dejan avanzar Si avanzamos Avanzamos Pero de otra manera ¿No? Por eso Porque avanzar Hemos avanzado No podemos decir Que el grupo cero Se detuvo Porque no salía En un periódico En la agenda ¿No? El grupo cero Avanzado Se ha modificado Ahora No, no No llevan Los platos De televisión No nos quieren Nos hemos hecho Una televisión Bueno, te llevan A la televisión Y te hacen decir Lo que ellos quieren Claro Te censuran El discurso Te recortan Y te ponen Lo que ellos dicen No Basta Basta Hay que buscar Otros caminos Porque también Está todo corrupto ¿No? A lo que está pasando A lo que ellos quieren Que escuchen Me refería A lo que está pasando En el gobierno Que como antes dijeron Hay políticos Que piensan Pero que no Los dejan Les ponen Los tráculos Los critican Los insultan No, bajan el nivel Ya no es un Es politiquería No es política Lo que están haciendo Son dos bandos Uno enfrentándose Con el otro Y el otro Que quiere trabajar Pero es muy interesante Porque no solo son Esa cabeza Que vemos ¿No? Esos políticos Que en estos años Han podido llegar A hacer coalición En el gobierno Tener ministerios Y estar ahí Hablando de esa primera La mano También hay otras Muchas personas Que vemos ahí En las redes sociales Jóvenes O jóvenes De 30 40 años Que también Están defendiendo ¿No? El otro día Uno Rubén Hood ¿No? Un chico De Facebook Que toma fragmentos De los vídeos Y nos contrasta Con esas falsas noticias Que pretenden ¿No? Reunir a ese rebaño Y convencerle de algo Y cómo contrasta Con el discurso Verdadero Sin recortar ¿No? Y cómo hay personas ¿No? Que están abiertas Y que se están educando También en esa libertad De expresión Y que no se deja engañar Y son jóvenes Que también hay personas Despiertas Que bueno Que utilizan Las redes sociales Para poder comunicarse Y que están sometidas A muchísimas críticas Porque cada vez Que pones un comentario Te vienen 20 trolls A machacarte Pero nos pueden destruir O nos puede hacer fuertes O nos puede llevar A encontrar otras personas Que piensa Parecido a nosotros O que de alguna manera Con las que se pueden conversar Que también existen Muchas otras personas Que como nosotros Quieren la libertad De expresión Quieren la ¿No? Quieren que haya más personas Que tengan trabajo Más personas Que hacen la educación Que no estamos solos Ni solo Esos ministros De Podemos Sino que hay muchas personas En España Y que cada vez Si ¿No? Si logramos ese efecto De sumarnos Y de reunirnos Pues luego también En las urnas Eso se manifiesta Pero bueno Que El desaliento Es uno de los instrumentos Que utiliza El sistema De los poderosos ¿No? Para Para limitarnos La reunión Para hacernos creer Que nada se puede cambiar Entonces hay que luchar Contra el desaliento El desaliento Y el desorden Por eso es conveniente Ponerse en una Alguna disciplina Científica ¿No? El desaliento Y el desorden Es un Un problema Pues El desorden Es contrarrevolucionario ¿No? Dicen Claro Pero es por eso Ordenarse En algún pensamiento Ayer en la entrevista Decía eso Pensamientos No son las cosas Que uno tiene en la cabeza Pensamientos Son Pensamientos De los libros Que uno ha leído Y que uno Suma A su vida Y que te dirige Hacia algún lugar Claro Tenemos que ponernos A estudiar A someternos A alguna disciplina Para poder Desde esa disciplina Leer la realidad Si no caemos En la opinión Y ahí No se avanza Mucho Y además Hay pensamientos No hace falta Que tú construyes Que lo inventes Hay articulación De pensamientos Lo que pasa Es que el pensamiento Es un acto Claro Se ve en la acción No es lo que uno dice Es lo que uno hace Ahí se ve la ideología Bueno Me parece Que nos vamos de vacaciones ¿No? Sí Pero con las pilas bien cargadas Eso Y que volvemos dentro de Volvemos en septiembre En septiembre Empezamos el curso Morenitas Espero Y con ganas Con ganas de seguir Que queda mucho camino Por delante Así que ese programa Sigue, ¿verdad? ¿No? Por supuesto Sí No, no sé Pregunto Pregunto Porque nos sigue Nos dejamos igual Seguimos conversando ¿Cómo, cómo? Seguimos conversando ¿Que tiene alguna utilidad Para cada una de nosotras? Sí Para ver ¿Cómo, cómo? Lo que funciona No se toca Se toca Lo que no funciona Si esto está funcionando Que hay comentarios Y qué sé yo Tenemos que salir Ah, pero yo pensaba Que funcionaba Porque veníamos ¿Ves? Veníamos También ¿No? Que seríamos Cada Hombre, es un encuentro Que te abre ¿No? Que te ayuda Que te abre A respirar Claro Uno dice una cosa Tú dices otra Ya vas buscando Vas leyendo cosas Claro Siempre las palabras Es un pensamiento El que se articula En nuestra conversación No es que lo digan Si no lo dices Tú lo dices La otra Está articulada ¿No? Es un pensamiento Náctro también Es eso Un grupo Claro Y también para No, primero Somos todas mujeres Aquí Que estamos hablando Pero no estamos cotorreando Es decir Cada una de nosotras Está trabajando Su formación Está en su proceso Psicoanalítico Está su implicación Su compromiso social Con la poesía Entonces también Es un lugar Donde nos permitimos Compartir eso O exponer A veces con más pasión A veces con menos Con más dificultad o menos Pero como dice Norma Tenemos que seguir Porque también Es una oportunidad Que las mujeres Nos tenemos que dar De permanecer En nuestros proyectos De luchar De cuidarlos Porque es una nueva historia Que estamos construyendo nosotros Y que luego se va Tiene que traducir En los actos Esto es un acto Pero luego tiene que haber Otros actos De escritura O de movilización Que serán aquí O serán en otro lugar Pero que nosotros Tenemos un lugar Que En el que Mantener Citando la amenaza Que dice Permanencia Y trabajo ¿No? Persistencia 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 Y trabajo No de caer ¿No? Sí, además que Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres Trabajando juntas En este programa Y lo que tú decías Y después Cada una Con sus proyectos Diferentes Sus diferencias Porque estamos todas diferentes Pero Porque es habitual Que las mujeres se peleen Que tengan envidia Que tengan celos ¿No? Entonces Mostrar Que a pesar De que eso pueda existir Seguimos Y seguimos conversando Y seguimos adelante Claro El acento está puesto En los hechos Estamos aquí ¿No? Los celos Y todos esos sentimientos En contra Están Pero hay que ver Qué es lo que se hace Con eso Claro Una energía libre Para el grupo Claro Menaza dijo ayer ¿No? Una energía libre Para el grupo No nos han impedido Estar aquí Y seguir Además que nos dé ¿No? Un entusiasmo Y una alegría De tener estos espacios De ver esos comentarios De que Personas de muchos otros lugares Agradezcan Pues Que existe Que existe ¿No? La posibilidad de hablar Y que uno En el hacer Va transformándose Bueno Con disciplina Con disciplina Con mucha disciplina Dice uno Un indio del carama ¿No? Con disciplina Con mucha disciplina Bueno Bueno El septiembre Empezamos A las 7 de la mañana A grabar Así que Vayan disciplinándose Contrasta calor Me voy a la playa Va a empezar La disciplina aquí Lita Bueno Nos tenemos que ir Porque de disciplina Nos vamos al tango Maravilloso Con los maestros Con Cardelli Los mareados Los mareados No es la disciplina Del colegio de monjas No Es otro tipo De disciplina Feliz vacaciones Feliz vacaciones Adiós Adiós Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¡Suscríbete al canal! En nuestras consultas online, llama al teléfono 917581940. En Grupo Cero Televisión.